¡Nosotros, que se vino a amarillo para todo lo que sea el teatro, te lo pusiste en cero! Pero esto es tele, es tele. Esto es tele, pero bueno. En tele no va la cabala esa de la amarilla. Nico, qué onda, Yabel. Qué poco, qué corto. La pasé, qué bomba, chicos. ¿Vos la pasaste bien? Yo estoy feliz, soy lo opuesto a Kate. Qué chica, por favor, está enojada todo el tiempo. Pero participante percoz, como que entraste y al toque largaste y te fuiste. Y bueno, no entendí el juego. No, no, la verdad es que yo no fui a ganar los 10 millones. Fui a vivir un experimento, a pasar la bomba y que dure lo que dure. Con tal, Nico, que tenías el sueño de entrar en un reality. Sí, porque viste que los actores por lo general son como medio cool y no quieren entrar a estos programas. A mí me encanta todo. De hecho, ya había hecho reality en Perú y en otros lados, pero nunca había estado así en uno de convivencia. Y ya hacía un tiempo que, como también me fui liberando mucho en mi vida, fui rompiendo un montón de bloqueos que tenía con respecto a la sexualidad. Ahora, y en relación a eso te quiero preguntar algo, porque vos entraste justamente porque se fue otro participante como Leo que venía con un tema de sexualidad adentro del programa. Ay, pero yo la pasé bomba, él la pasó como el culo. Vos no lo daste nada. La verdad es que a mí nadie me discriminó. Pero viste homofobia en algún integrante, como por ejemplo Leo la vio en Salwe. No, no. No, aparte yo a Salwe lo conozco hace mucho, desde sus 17 que iba a chicos católicos a hacernos notas para su canal de YouTube. Ay, por favor. Bueno, pero acá me gustó que José, en el primer programa, dijo acá en el debate que todo lo que pasa en la sociedad un poco también se replica en el debate, porque de alguna manera está eso, hay homofobia en la sociedad, hay intolerancia, ¿algo viviste de eso? Pero, no, no, no lo viví. Sí, ¿qué vas a decir? No, que relacionado, que me parece que más allá de la sexualidad, que sí, hay un montón de gente que todavía tiene una cabeza de ter muy importante. Siempre está el chistecito, de que está el putito y que es una tarada, la loca, siempre está un poco eso por debajo de la mesa. No, que hay mucho prejuicio, esto lo digo en serio, es sobre la gente que es muy alegre, ¿viste? Que es como, ay, qué f***, cómo es eso. Sí, pero la gente que es muy alegre, no es muy alegre 24-7. No. Yo entiendo que acá... Vos parecías muy alegre. Según Romy, vos parecías. Parecía que te habías dado con una jarra de guaraná, muy arriba todo el tiempo. Bueno, mirá, yo cuento, no fumo nada, no tomo nada, ni energizantes, pero no soy siempre tan alegre. ¿Te gritaron? Obviamente, por supuesto, que me gritaron. No lo creo, no lo creo. No, pero pará, el primer día, ¿qué voy a entrar? Hola, entré al hotel, timbre, timbre. No, obvio, pero aparte, Nico, ¿cómo vas a decir perdón por ser tan alegre, tan intenso? Pero chicos, una cosa es alegre y otra cosa es como entrarte vos, que estaba... Amé, amé entrar así, me quería entrar así, me encanta. Vamos, vamos a ver entonces esto que decía recién Tomás, ¿no? No, entró allá arriba.